Este silencio en el camino me recuerda que he perdido esto, sin ti. No es que la soledad me asusta, pero tú has sido tan injusto al decidir por mí. Y aunque hoy ya sé que la magia de la luna se nos fue y que el adiós nos hizo fácil la salida. No me arrepiento de haberte entregado mi vida, de haberme creído esta historia de lluvia. De habernos quemado inventando locuras que aún quedan y te llenan el corazón. Y aunque digan que nada es para siempre, no me arrepiento. Sé que el descuido de mi parte, siempre un vacío que a los dos no sé. Pero pido perdón por tanta ausencia, por tantas páginas desiertas de mi amor. Y aunque ya no sé si es posible enamorarte otra vez, si es posible devolverte la sonrisa. No me arrepiento de haberte entregado mi vida, de haberme creído esta historia de lluvia. De habernos quemado inventando locuras que aún quedan y te llenan el corazón. Y aunque digan que nada es para siempre, no me arrepiento de estar abrazado a recuerdos que aún siento que siguen vivos. No me arrepiento de haberte entregado en tu vida, no me arrepiento de haberme enredado en tu vida. A pesar del dolor que hay en nuestras heridas, de habernos quemado inventando locuras que aún quedan y nos rompen el corazón. Y aunque digan que nada es para siempre, no me arrepiento de haberte amado.